Creo que ha sido un partido muy disfrutado en la que cualquier equipo podía llevarse los tres puntos, incluso darse el empate, pero hemos sido muy ordenadas en defensa y ellas no han tenido tantas oportunidades de entrar fácil en el área y creo que hemos sabido contrarrestar su juego. Tienen un equipo con muchísima movilidad en el medio y no nos hemos desesperado, sino hemos tenido paciencia y creo que en el contraataque también a ellas les ha costado un poco y hemos sabido aprovechar. Bueno, por lo general intento ganar la espalda de la defensa, intento entrar en diagonales y bueno, ha sido una jugada muy rápida que no le he pensado mucho, simplemente pensé en controlar bien el balón y intentar rematar. Sí, creo que muchos partidos he intentado marcar un gol y no he podido hacer, pero creo que al final los más importantes son los tres puntos, a mí no me importa quién marca, al contrario, si puedo ayudar con alguna asistencia a alguna compañera para que el equipo gane, creo que eso es más importante el equipo. Sí, creo que ha sido una temporada muy irregular con algunas lesiones, con algunos problemas, pero creo que es un equipo que se caracteriza por no bajar los brazos, por luchar toda la temporada. Hemos estado ahí a un pasito de estar en zona de descenso, pero hemos sabido tener cabeza, tener muchísima paciencia para poder salir de esa zona y ahora estamos creo que en una posición donde se merece el equipo estar. Sí, creo que desde ya es una victoria muy importante para el club estar en donde estamos, nosotros vamos a hacer lo nuestro, si se puede quedar más arriba pues vamos a intentarlo, pero creo que al final el equipo ha dado una buena imagen y que eso se quede en toda la gente. Muchísimas gracias.